Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo te encuentras en este inicio de semana? Por la gracia de Dios, hemos llegado al domingo 9 de abril, y hoy nuestro Padre nos ha dejado una promesa más para poder reclamar en su nombre. Es por eso que, a nombre de todo el equipo de Evangelite, al extenderte una cordial bienvenida, te invito a que hoy prestemos atención a nuestra reflexión titulada, Yo estaré contigo. Nuestra base bíblica la vamos a encontrar en Isaías, capítulo 43, versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás ni la llama arderá en ti. Hace un par de años, Ryan Reynolds, un famoso actor de Hollywood, admitió públicamente que libraba una fiera batalla contra la ansiedad. En el contexto del mes de la concienciación de la salud mental, publicó este mensaje en su cuenta de Instagram. A todos aquellos que, como yo, sobrecargan la agenda, piensan en exceso, trabajan en exceso, se preocupan en exceso, y lo hacen todo en exceso, por favor, sepan que no están solos. Ese exceso de todo es lo que nos lleva a llenarnos de ansiedad. Un sentimiento de aprehensión y preocupación que altera considerablemente nuestra normalidad. Junto con la depresión, la ansiedad es uno de los problemas de salud mental más comunes de nuestro tiempo. Los expertos afirman que casi un 5% de las personas padece ansiedad generalizada. La ansiedad nos provoca fatiga, irritabilidad, palpitaciones y mareos. No es algo que debamos tomar con ligereza. El salmista aclamó, se deshace mi alma de ansiedad. ¿Cuánto sentimos lo mismo en este momento? El verbo deshacer encierra la idea de que algo se derrama. Es como si el salmista dijera, Un torrente de ansiedad se está derramando, está cayendo abruptamente dentro de mí. La ansiedad es una angustia en el corazón, un dolor que nos va desgastando la vida, un vacío que llena de locura nuestra alma. Los ansiosos tenemos que recordar lo que dijo Ryan. Sepan que no están solos. ¿Y quién está a nuestro lado durante esos momentos en que todo parece agitado e incontrolable? El profeta Isaías nos responde, Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te negarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. En medio de nuestra batalla contra los afanes, no hemos de olvidar que Dios está con nosotros y que nos acompaña en nuestros momentos más ansiosos. El Creador se coloca a nuestro lado. ¿Y para qué lo hace? Para darnos consuelo y alegría en medio de nuestras preocupaciones. Sé que hay muchas cosas que nos preocupan, problemas que han hecho que la ansiedad sea nuestra compañera. No obstante, nuestro Padre Celestial ha venido a nuestra vida ansiosa para darnos consuelo y alegría. No estamos solos. Y es que, queridos amigos, cuando sufrimos de esta enfermedad, cuando sufrimos ansiedad, a veces parece que nuestro mundo se derrumba y que no tenemos quien nos acompañe en nuestras luchas. Pero la Palabra de Dios nos recuerda que nuestro Padre está a nuestro lado, luchando con nosotros, y no solamente eso, dándonos descanso en nuestro corazón. Es por eso que hoy te invito a que recuerdes las palabras de 1 Pedro 5, 7. Echa toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y es con estas palabras que te invito a que nos despidamos en oración. Querido Padre, Señor, te entregamos nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Tómanos como enteramente tuyos. Transformanos y, por favor, danos descanso y paz. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Pasa un excelente día. Hasta pronto.